Hola a todos, aquí tenemos la favorita, digo la favorita porque después del vídeo que ha subido Miquel, el recadista, el chatarrista, como le conocéis, ha volado. Es decir, esta moto la teníamos detrás de estas cortinas, junto a las demás que teníamos a la venta porque queremos liberar este espacio. Ya hemos colocado un par de mesas, tenemos un negocio conjunto pensado, Miquel y yo, y lo vamos a trabajar desde aquí. Entonces necesitamos vender estas motos, entre las que estaban la Fantic Koala, SR500 alemana, SR500, una Hércules 80 y a este lado tenemos XT500, una Osbarna 2,5-2 tiempos, que no sé si es CR o WR, que algunos me habéis preguntado. Y bueno, para que veáis rápidamente, tenemos aquí una XT500 perfecta e igualmente una Osbarna perfecta. Este sería el motivo por el que vendemos estas dos unidades a las que hay que dedicar tiempo, cariño, euros, horas, bueno, lo que implica una restauración general. Esta moto cuenta con documentación alemana, esta no dispondría, estaba matriculada nacional, pero de baja la Hércules está con matrícula a mi nombre, funcionando, se entregaría revisada. Y aquí tenemos una Honda Coupe con el sello Cafe Racer y esta tiene matrícula de Vietnam. La verdad que es una moto top 1 en ventas, récord mundial, pero habría que matricularla como histórica y el propio proceso de histórica valdría prácticamente como la moto. Por esta pedíamos 1000 euros y el trámite histórico, para que sepáis, ronda los 800. Y aquí una moto que personalmente me gusta mucho, que es la Yamaha TX500. Y para que sepáis, la moto top 1, la que más interés ha causado, la Fantic Koala, que al minuto 12 del vídeo ya teníamos a uno interesado, que la ha reservado. Hace un momento he preparado el contrato de compra-venta, justo aquí detrás, que tengo en la oficina. Y luego, por partes iguales, las Yamahas SR y la Osbarna, son las que más han gustado. Luego estarían la XT, la Coupe y la TX. Y como decía, hasta el minuto 12 ha volado. La verdad que mucho interés. Y seguro que muchos de los que estéis viendo el vídeo hayáis llamado, porque hemos recibido como 20 o 25 consultas, tanto por mail, teléfono, whatsapp, por todos los medios. Kilometraje, 8700 kilómetros. Y la moto, la verdad que está totalmente original y en buen estado. Le falta, le falla la batería porque ha estado tiempo en desuso, pero es un modelo con arranque a pedal, así que enseguida la arrancaremos. Una pedazo de bocina, colocada en el guardabarros, pero la moto está estrictamente original. Un color, la verdad que me parece un color bonito. También había versiones en verde y negro. Y también las había, esta es de 80 centímetros cúbicos, de 75, matrícula navarra. Que por cierto, esta se va finalmente a Cantabria, si no recuerdo mal. De ahora los datos que he aplicado en el contrato. Y también han llamado muchos de Navarra por ella. Pero estoy respetando el orden y bueno, si fallase este primer comprador, que en principio me ha dicho que se la lleva seguro. Tengo otros dos, uno de Pamplona y otro de aquí al lado, que vendrían a por ella y so facto. Entonces mira, grabo de cerca. Como veis está perfectamente conservada la moto, algún desperfecto roce del uso, pero bueno, tiene sus años. Esta moto creo que es del año 92, o por lo menos la matriculación. Tiene componentes, pues bueno, bastante aceptables para la moto que es. Me he fijado antes la horquilla. Pues bueno, horquilla Marzocchi. Fante que es una marca italiana, al igual que Marzocchi. Aquí tenemos Brembo. Esto no sé si es original, sin embargo, quizás sí, no me informa mucho. Esta moto la cogimos porque nos parece una oportunidad, una moto especial. Como ya se ve que es muy rara, ¿no? De tamaño, es que es una 80 y parece una moto de 500. Fijaos la XSR 700 de Yamaha, que la tenemos detrás. Y parece del mismo tamaño. La verdad que esta moto la veis en una imagen en Google y pensáis que es la mitad, una minibike. Pero bueno, tiene su altura. Me pongo al lado y llega por la cintura. Así que un metro ya tiene hasta el depósito seguro. Seguimos por aquí. Este lado está mejor. Pequeñito es perfecto. Pedal de cambios. Monoamortiguador central. Como veis está perfecto. El grifo de gasolina, carburador y el cilindrito. Es un modelo de dos tiempos. Freno de disco. Marca 100, pero desde luego muy optimista el velocímetro. Y como veis le doy al contacto y no se ilumina ninguna luz. Esta moto está ahora sin batería y habría que colocarle una nueva. Al igual que la ITV, que habría que pasarla. Nosotros lo que hemos hecho ha sido sacarla de aquí, ponerla aquí, nuevos líquidos y arrancarla. No ha hecho falta ni siquiera limpiarle el carburador. Entonces bueno, la compramos como os decía porque era una moto muy especial y porque nos gusta mucho de este modelo el chasis. Que es tubular, el depósito especial característico del modelo queda aquí presentado. Se podría trabajar la parte del asiento, las luces, quitándole todo este frontal y poniendo un faro redondito, tipo el de la XT. O por ejemplo uno de los VARNA con rejilla podría quedar muy bien para este tipo de moto. Así con tacos, con ruedas un poco grandes y voluminosas quería decir. Con esta moto se anda estupendamente por la playa, por este tipo de terrenos. Es una moto no de velocidad punta, ya se sabe. Pero bueno, una moto todoterreno que se adapta a todo tipo de terrenos y circuitos. Vamos a darle otra cosa que iba a decir. Miramos dentro, si lo veis así como naranja rojizo, pues bien, tiene hecho el tratamiento antióxido. Para que no se oxide internamente, ya que es de hierro. Por ejemplo en el de la Osbarna y del XT, bueno, también en el de la Moto Martin, son depósitos de aluminio. Y no es que nunca se oxiden, sino que tarda muchísimo más el aluminio en oxidarse. Y bueno, vamos al contacto, una, dos, arranque a patada. Espero que no me falle, que no me deje mal. Y vamos. Bueno, en la posición buena, esta goma que se está poco movida, ahí se viene. Mono System, esto es por el monoamortiguador. Arranque a pedal, arranque a botón. Está un poco revolucionada, la verdad. Ahora saldremos, bueno, ahora saldremos mañana a dar una vuelta por el polígono para hacer una prueba dinámica y confirmar que todo va perfecto. Y aquí estaría el tirador del aire. Se ha quedado acelerada, tenemos que revisar el puño. Voy a pararla, que se escucha muy alta ahora. Y el grifo, ah, espérate, no he puesto en on. Entonces sería que estaba la gasolina escasa. Voy a probar de nuevo. Estaba el grifo en off. Entonces, bueno, lo conveniente es abrirlo para que tenga succión de gasolina. No, ya me apaño. Dale tú, por favor. Y a ver ahora. Poder pasar con otra lentilla, ya se ve mejor. ¿Qué era un cable tirante? Ah, mira, ¿qué pasa eso? El cable del acelerador que se queda tirante. Pero bueno. Esto mejor verlo ahora y así ya se entrega todo perfecto. Vamos a ver el manillar con bastante polvo. Hemos tenido un tiempo en desuso. Pero bueno, se la lleva por mil euros. El precio final es de mil cien por el cambio de nombre. Sin duda es una moto especial. Funcionando. Y que pensamos que la va a disfrutar. Pantik Motor. Hay muy poquitas motos. Hemos puesto la base geolómica de España para darle salida. Y bueno, efectivamente se le ha dado salida bien, bien rápida. Seguro que también me queréis preguntar acerca de los neumáticos la medida. Porque tienen un ancho espectacular. A ver si veo. Nylon. Aquí estaría. 21 por 12. Ah, no. 8. Estoy leyendo del revés. 21 por 12. Barra 8. Vale. La llanta es de 8. Y 21 por 12 sería la medida. Pues bueno, es una medida un poco extraña. Al igual que la moto. Pues nada, con esto nos despedimos. Y espero que os haya gustado el vídeo. Las demás motos siguen disponibles. Un saludo.